¡One Punch! ¿Podría algún día venir Bank a explicarle a FlashyFlash el por qué Saitama sin artes marciales ya es más fuerte que toda la clase S y comentándole que él también trató de reclutarlo anteriormente? Y bueno la verdad es que esto me parece bastante curioso ya que a mi particularmente después de lo que vimos en el webcomic además de también saber lo que pasa en el manga creo que FlashyFlash ya debería tener muy en claro que Saitama es mucho más fuerte que él y prácticamente que todos los héroes clase S. Pero básicamente estos personajes teniendo un ego tan grande no están dispuestos a aceptarlo a mi parecer en su subconsciente y lógica FlashyFlash ya sabe que Saitama es más fuerte que él pero simplemente se niega a aceptarlo y es por eso que sigue repitiéndose en su mente una y otra vez que quiere que este sea su discípulo. Por otro lado es interesante lo que comentas que alguien tan experimentado como Bank le diga esto a FlashyFlash y que él mismo ya reconoció la superioridad de Saitama creo que tal vez si podría ser algo importante pero como dije a final de cuentas FlashyFlash ya está consciente de ello pero simplemente se niega a aceptarlo. De hecho creo que es un caso similar a lo que ocurre con Tatsumaki ella directamente ya tendría que saber que Saitama es mucho más fuerte que ella pero bueno simplemente por su ego se niegan a aceptarlo y sería interesante que en algún momento de la historia ellos simplemente se rindan ante la lógica y reconozcan que Saitama es el héroe más fuerte de todos. Pero bueno pasamos con la segunda pregunta que es de Yadiel Alejandro Reynoso y nos dice Preguntas Pokedra. Número 1 ¿Crees que en el arco de la aldea ninja se dé más trasfondo a la historia de Blas y cómo éste empezó a cazar a Dios? Honestamente yo creo que sí. Como sabemos hay grandes posibilidades de que a final de cuentas Blas y el líder de la aldea ninja sean amigos del pasado por lo que desde este punto ya podemos saber que Blas va a estar muy conectado al arco que se viene. Además como sabemos hay un evento bastante extraño en la historia de la aldea ninja que es cuando Blas masacra a prácticamente todos los estudiantes y honestamente creo que será muy importante conocer más acerca de esto. Afortunadamente a como va el manga creo que ellos sí se tomarán su tiempo para explicar qué fue lo que pasó, cuáles fueron las motivaciones de Blas y cuál fue el conflicto a final de cuentas entre Blas y el líder de la aldea ninja. Obviamente creo que Dios va a estar muy relacionado con todo esto pero bueno vamos a ver cómo es que Murata y Wan lo trabajan. Sin duda alguna tengo muchas expectativas de este arco que se viene y creo que podría ser tan grande como el de la asociación de monstruos. Por otro lado en la segunda pregunta de Yadiel nos dice comparando el webcomic ¿Crees que llegue a haber algún cambio en el arco de la aldea ninja del manga con respecto al webcomic? Y como ya lo mencioné yo creo que va a haber muchísimos cambios, sobre todo se va a explorar mucho más acerca del pasado de la aldea ninja y sobre todo del origen del líder de la aldea ninja. Personalmente me encantaría ver mucho más participación en combate del líder de la aldea además de que una aparición de Blas en este arco no estaría nada mal. Yo honestamente creo que sí va a haber muchos cambios al respecto. Además como dije algo que me llamó mucho la atención es que precisamente se mostrara el mini arco del dragón cruel que podría estar conectado a Dios antes del arco de la aldea ninja cuando en el webcomic esto ocurre después. Por lo que esta podría ser una clave que nos diga que en este mismo arco se va a hablar mucho más con respecto al sello de Dios. La verdad es que creo que Dios podría tener mucha importancia en todo esto. Pero bueno continuando con la tercera pregunta de Joel Retamar nos dice. La verdad es que esta pregunta me llamó muchísimo la atención ya que en efecto cuando vimos a Blas intentar detener el impacto del golpe de Saitama y Garou a final de cuentas él no lo logró por sí solo y requirió de compañeros. Cuando a Tatsumaki le dijo que ella no tenía que esperar ayuda de los demás y que tenía que resolver las cosas por su propia cuenta. Siendo este uno de los aspectos por los cuales Tatsumaki prácticamente no tiene compañeros y no confía en nadie. Pero bueno también hay que saber en qué punto de la historia de Blas le dijo esto. Probablemente le dijo esto a Tatsumaki cuando Blas no se encontraba en un buen momento. Tal vez ni siquiera había conocido a sus compañeros para ese entonces. Imagínense que tal vez la muerte del líder de la aldea ninja y toda esa masacre que ocurrió en ese arco fue muy cerca de cuando se lo dijo a Tatsumaki. Tal vez después de ese terrible evento Blas no se encontraba muy bien mentalmente. Es decir no quería ver más compañeros junto a él. Debido a que al único compañero que tuvo a final de cuentas lo traicionó y tuvo que derrotarlo. Siendo esta la razón por la cual le dijo esto a Tatsumaki aunque posteriormente Blas tal vez se dio cuenta de que había cometido un error al decirlo. Pero obviamente ya nunca lo corrigió y Tatsumaki quedó traumada. De cualquier manera esta pregunta se me hizo muy interesante y vamos a ver si se explora mucho más a Blas y toda su historia para saber por qué hizo las cosas. Pero bueno continuamos con la cuarta pregunta que es de Minato Uchiha y nos dice. Tengo 5 preguntas. Número 1 ahora que Robert es el MVP de Fubuki creen que regresará con Saitama. La verdad es que si lo veo algo complicado porque Saitama prácticamente ni le importaba a Robert. Es decir si lo aceptó como su mascota pero ya vimos en el webcomic que ni siquiera sabía elegirle su comida. Por lo que creo que Robert al estar con Fubuki y recibir siempre carne de primera. Sin duda alguna será difícil que quiera regresar con Saitama. A menos de que realmente Robert sea extremadamente leal y siga considerando a Saitama como su dueño. Y simplemente esté acompañando a Fubuki y el grupo Blizzard por la comida. La verdad es que en el webcomic Robert no es que haya tenido mucha participación. Por lo que directamente el manga puede hacer lo que quiera con él. Y esperemos que en el manga se aproveche mucho más a Robert. Particularmente a mí el hecho de que Robert se una al grupo Blizzard me encantó. Pero bueno la segunda pregunta nos dice. ¿Cuándo creen que regrese Sonic Velocidad del Sonido? Y bueno si el manga sigue el rumbo que creo y vamos con el arco de la aldea ninjas. Sonic está muy pronto a regresar. Tal vez en 3 o 4 capítulos pero eso sí será bastante importante en este arco. Y bueno pasando con la tercera pregunta nos dice. Si Saitama tuviera un hijo ¿creen que nacería sin limitador o solo con un enorme potencial? Y bueno la verdad es que no tengo la menor idea. Hay que recordar que Saitama sigue siendo supuestamente un humano normal. Y honestamente no sé si la ruptura del limitador podría heredarse. Aunque probablemente el hijo de Saitama podría tener gran facilidad para romperlo. Claro que si es hijo de Saitama y Tatsumaki tal vez el limitador sea más difícil de romper. Ya que Tatsumaki naturalmente tiene un enorme potencial. Honestamente esto solo habría que improvisarlo. Pero bueno la cuarta pregunta nos dice. ¿Creen que tendremos el regreso de Platinum Sperm ahora como héroe? Y bueno esto es una pregunta curiosa. Ya que muchos abogan por qué Black Sperm pueda pasar al bando de los héroes. Pero honestamente hasta el momento con sus comentarios y pensamientos no parece que tenga intenciones de apoyar a los héroes. Ya que él sigue pensando en el caos y como la humanidad a final de cuentas será destruida. La verdad es que tendría que pasar algo demasiado importante para que Black Sperm decida cambiar sus planes. Hasta el momento no ha tenido mucha conexión con Saitama como para aceptar que tal vez son amigos o algo por el estilo. Por lo que sin duda alguna todavía no veo muy claro su cambio. Aunque particularmente si me gustaría ver a Platinum Sperm del lado de los héroes. O tal vez enfrentando a Dios porque los ideales que este tengan no vayan con lo que quiere Black Sperm. Pero bueno pasamos con la quinta pregunta que nos dice. Si King pudiera ser tan poderoso como lo es en los juegos. ¿Podría contra Garou Cósmico o contra Orochi? Eso está clarísimo. King podría derrotar a quien quiera. King es un dios completamente. Pero bueno hablando en serio en los videojuegos creo que King es un ser supremo prácticamente imbatible. Por lo que opino como muchos si de alguna manera pudiéramos traspasar la habilidad de King en los videojuegos hacia la vida real. Podría convertirse en un verdadero héroe clase S. De hecho la idea que más he oído mencionar es el hecho de que King pueda manipular a un robot como si fuera un videojuego. Y eso probablemente lo podría hacer extremadamente poderoso. No estoy muy seguro de que funcione pero la verdad es que valdría la pena intentarlo. Y creo que con la suerte de King esto podría salir muy bien. Por otro lado pasamos con la quinta pregunta que es de King Bro y nos dice. Pokedra, espero que puedas responder esta pregunta. ¿Crees que en el arco del área ninja nos cuenten más sobre la waifu ninja Shadow Ring? Ya que en un principio ella le dijo a Flash y Flash que no pertenecía a la misma aldea que estaban Sonic y Flash. Y que se reveló que hay más aldeas ninjas en el mundo de One Punch Man. Así que sería un agregado nuevo en el manga para explorar más acerca de las aldeas que no se vieron en el webcomic. Saludos. Y bueno la verdad es que como ya hemos comentado el manga aprovecha para expandir mucho más las historias que vimos en el webcomic. Y sin duda alguna Shadow Ring podría ser una opción bastante interesante. Tal vez ella tenga mucho más información acerca de lo ocurrido en esa aldea ninja. Además de que tal vez en su propia aldea podamos ver más al respecto. Tal vez los ninjas renegados restantes ataquen a otras aldeas y ahí podamos ver algo interesante con Shadow Ring. Sin duda alguna este personaje podría tener relevancia en lo que se viene. Pero bueno pasando con la sexta pregunta ahora nos dicen. ¿Manako tendrá más relevancia a futuro? Y ella mencionará como Dios fue sellado o será la clave para liberar a Dios. La verdad es que esta pregunta se me hace muy interesante. De principio parecería que Manako es un monstruo común y corriente. Pero ahora que se le ha dado mucha importancia al grado de que incluso Flash y Flash y Saitama podrían unirse para buscarla. Creo que a final de cuentas Manako si podría resultar ser algo muy importante. Y el hecho de que como lo mencionas ella sea la llave para remover el sello de Dios sería algo extremadamente interesante. Pero bueno a final de cuentas creo que el hecho de poner esta trama de buscar a Manako tendrá que tener algún resultado interesante. Es decir que cuando la encuentren ella revela información clave acerca de Dios. Ya que a final de cuentas ese es el plan de Flash y Flash. Pero bueno pasamos con la séptima pregunta que es de Fenix el guerrero inmortal y nos dice. ¿Por qué dirá? ¿Qué cambios esperas ver en la forma en que Murata adapte la batalla de Saitama y Flash y Flash? Tomando como punto de comparación lo visto en el webcomic. Ya que si nos basamos primero empezó siendo un corre que te alcanzo para medir la diferencia en velocidad. Y cuando finalmente Flash y Flash pasó a la ofensiva fue cuando se dio el incidente con su espada. Por lo que esperas ver algo diferente en la versión del manga saludos. Y bueno la verdad es que creo que la batalla de Saitama contra Flash y Flash en el webcomic está muy completa. Como lo mencionas se muestra mucho cerca de la diferencia de velocidad. Y luego un combate más directo contra Flash y Flash. Por lo que a mi parecer es algo similar a lo que pasó con Tatsumaki. Probablemente la misma línea se sigue en el combate del manga. Obviamente con un dibujo espectacular por parte de Murata. Pero honestamente no creo que haya cambios tan resaltantes. Esperemos saber cómo es que nos sorprende Murata e Iwan. Y bueno pasamos con la octava pregunta que es de Vlad Gohan y nos dice. Saludos Pokedrama mi pregunta es. ¿Crees que Saitama derrotará al líder de la aldea ninja de un solo golpe como en el webcomic? O la pelea se alargará mucho más y Sonic y Flash y Flash podrán participar en esta pelea. Honestamente como dije antes me encantaría ver mucho más el poder del líder de la aldea ninja. Aunque creo que uno de los aspectos más importantes del arco es que Saitama acabe con él de un solo golpe. Por lo que a final de cuentas algo que podría ocurrir es que si veamos pelear mucho más al líder. Como lo mencionas tal vez ver el combate de Sonic y Flash y Flash contra él. Pero a final de cuentas Saitama aparezca y lo acabe de un solo golpe. Creo que eso podría ocurrir. Aunque claro si Murata se emociona un poco más y hace que a final de cuentas el líder de la aldea ninja sea recipiente de dios. Pues podríamos ver una batalla mucho más completa. Tal vez al nivel de Garou cósmico. Aunque creo que eso si ya sería demasiado pedir. Y bueno continuamos con la novena pregunta que es de Dave Montenegro y nos dice. ¿Qué nivel tiene a My Mask Full Power? ¿Y contra qué nivel de amenaza puede enfrentarse y ganar? Así sea con lo justo. La verdad es que esta pregunta me parece muy interesante ya que no tengo tan claro cuál será su verdadero nivel de poder. Pero algo que sí debo confirmar es que la amenaza que enfrentó es decir el payaso maldito. Era extremadamente fuerte confirmado como amenaza de nivel dragón. Pero una vez que confirmamos esta amenaza. Él todavía aumentó su poder a niveles realmente elevados. Por lo que yo creo que este payaso es de las amenazas nivel dragón más poderosas que hayamos visto. Sin duda alguna podría encontrarse cerca de Orochi. No estoy seguro de si Saikos o Orochi pero muy probablemente sí. Tal vez podría compararlo con el cien pies antiguo. Y bueno si esto es verdad. A My Mask con su máximo poder podría estar entre los niveles dragón más fuerte de todos. Ya muy cercano a lo que sería el nivel cósmico. Al menos eso es lo que supongo. Pero bueno pasando con la última pregunta. De Joseba Usa nos dice. Hola Pokédra mi pregunta es. ¿Podría ser obra de McCoy el ataque del monstruo payaso ya que demostró que quiere desaparecer a Sweet Mask? Y bueno la verdad es que pareciera ser que las cosas están mucho más controladas por parte de McCoy. Y como lo mencionas una de sus intenciones era sacarse del camino a Sweet Mask. Por lo que a final de cuentas sí veo bastante probable que este payaso haya sido liberado a propósito. Sobre todo para intentar acabar con Sweet Mask o obligarlo a revelar sus secretos. Sin duda alguna es muy sospechoso que una amenaza tan poderosa aparezca de la nada justo donde se encuentra Sweet Mask. Creo que este podría ser un evento planeado por McCoy y tendría bastante sentido. Probablemente esto podría aclararse en el manga. Pero bueno ya veremos que es lo que sucede. Y ahora sí de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Jason CL, Irving Fake, John Moreno, Joey Moises, Telita de Araña, Daps S, HolaSoyDogo, Kenner Vargas, Lucas Casimiro, Brandon Fabián, Roberto Carlos, Soka Skinny, Frankie Sotelo Sotelo, Lalo MFGM, José Luis Carrillo, Oscar, The Loco Steve, Eli Ramírez, Jason Calderón, Canal Oso, UnityD26, Giovanni Hernández, Lucario Katser de Beyonderlauti, Alexander Urgel, Absa González, El Coco, Yarim Castillo, Jesús Briviesca, Félix Dante, Jaciel GL, Orlandos, Junito Furcal, Alcojo Gamers, Cabo Yad24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irving Sánchez, Alex Pilo, Rhyme505, Rodrigo García, Fanny Morales, Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.